Es francés, triunfa como modelo a los 60 años. Su estilo hipster lo instaló en la moda de los Estados Unidos. ¿Qué se llama hipster? Con esta barba, con esos tatuajes y también una pose muy, pero muy sensual. Sí, la barba me parece un tipo espléndido, ¿eh? Se la sacaría entera, sí, totalmente. Sí, me parece que sí. Va al gimnasio, toma nota, Adrián. Ahí está. Va al gimnasio cinco veces a la semana. ¿Y por qué tengo que tomar nota yo? No te pongas mal. Ah, vos faltas un montón, Adrián, tranquilo. ¿Quieren que les diga todo lo que tienen para anotar? No, qué malo. Qué malo. Bueno, subió una foto a sus redes sociales, puso jubilado pero no desfasado. Estoy tratando de cumplir mi sueño de ser modelo y cuando puso esto en las redes sociales inmediatamente ya le llegaron propuestas. ¿Y qué son las redes sociales? Uno puede buscarte nada. Podemos poner cosas en las redes sociales, lo que queremos hacer a ver cuando llegan las propuestas. Me lo imagino comiendo fideos con tuco. Es problemático. No, por eso yo dije sacársela la barba, la barba no. Se acumula muchas cosas. La penita, sí, pero un poco más corta. La penita, sí. La penita, sí, pero un poco más corta. No, por eso yo digo que la penita, sí, pero un poco lo que tiene que hacer. Gracias por ver el video.